Cartas marcadas, si se las saben, aviéntasela viejo por favor, vámonos Ahí le va el saludo, compa Panchón, compa Mariño, compa Chuyín, compa Rubén Saludazo para el comandante también, para mi compa Rafa viejo, estamos a la orden Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Échese un grito viejo, si se la saben Pa' que vea hijo el cielo Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya no quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que yo les toque Hay de cantar y bailar también viejo Pa' Dios y ven adelante, yo soy malo Solo cartas marcadas a acceder Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta a ti te haré perder Así A lo mejor A lo mejor Si me ha Gemini Te quiero que lleve esa canción